Estamos muy contentos porque se viene la segunda edición del concurso fotográfico que organiza el museo. También, igual que el anterior, en la técnica nos estamos refiriendo a que se saca desde un celular para simplificar y que todos puedan participar. Ahora sí hemos innovado en el sentido de que vamos a presentar dos concursos. Un concurso donde agruparemos a todos los menores de 8 a 18 años. Y la temática va a estar referida a naturaleza. En naturaleza vamos a dividir en montaña, actividades de montaña, todo lo que pueda ser alpinismo, escalada, senderismo. En todo lo que sea agua y todo lo que puede ser referido a agua y a parte acuática y subacuática. Todas las fotografías referidas a ríos, a mares, porque no solamente son de la región, sino que va a ser de todo el país. También va a ser todo lo referido, porque al decir naturaleza nos estamos refiriendo también a todo lo del reino vegetal. Entonces, el reino vegetal está incluido todos los vegetales, los árboles, los arbustos, incluso hasta los hongos. Si bien no estamos en época, pero bueno, alguno puede tener alguna foto de eso y la puede presentar porque es hasta con 5 años de antigüedad hacia atrás la foto. También va a ser con respecto a los animales y con respecto a los animales pueden ser animales silvestres, y no estamos refiriendo a mamíferos y no estamos refiriendo a aves, y pueden ser también mascotas. Y en mascotas, sabemos que a los niños sobre todo, y a los grandes también, les resulta a ellos tener una conexión muy importante con estas personitas que tenemos acá, con los animales que vienen a inundar nuestras vidas. Entonces, ¿qué pretendemos que se saquen de foto con mascotas? Probablemente que sean escenas que muevan a risa, que sean de humor, que contengan escenas tiernas. Con eso cerraríamos en mascotas, porque puede ser mascotas también en el exterior o en el interior de la casa. Este tema que va a estar para todos los menores de 18 años, nos gustaría muchísimo que desde los colegios pudieran impulsar esto, sobre todo los docentes, que creo que es el motor fundamental para poder impulsar esto, y ayudarnos en la presentación de trabajos de los chicos, que fácilmente pueden reconocer en naturaleza todo esto que lo hemos nombrado. Me estoy olvidando de uno, de paisajes, paisajes también, paisajes inéditos, que no sean paisajes urbanos tampoco, que sean paisajes de la sierra, cultivados, huertas, o sea, todo lo que puedan ser lugares donde no ha estado la mano del hombre edificando. Eso sería lo que nos convoca en este concurso. Entonces, solicito nuevamente que aquí los equipos docentes de todos, porque la verdad que como es amplio, porque decimos a todos los residentes en el país, o sea, cualquiera va a poder participar. Entonces, los equipos docentes que pongan en movimiento esto con sus alumnos, y yo estoy segura que esto es muy motivante para todos los chicos y todos los jóvenes menores de 18 años. Además, están muy familiarizados con el uso de los celulares. Están muy familiarizados, por supuesto, yo creo que por ahí saben más que nosotros, ¿no? Los adultos. Y el otro concurso es del Patrimonio Cultural Inmaterial. Ese es el tema. Que abarca a los mayores de 18 años en adelante. O sea, ciento y pico, sí, mándenlo. Ahora que la gente vive mucho tiempo, entonces, ciento y pico años, también mándenlo. Sin límite. Sin límite de edad. Bueno, y aquí, ¿qué es Patrimonio Cultural Inmaterial? Estamos refiriéndonos a todos los saberes, a todas las creencias, a todas las producciones y formas de hacer que nosotros conocemos como propias, ya sea en una comunidad, en un grupo, o hasta personas individuales que mantienen eso de generación en generación. Ese es el métier de esto. O sea, es el nudo de lo que queremos presentar. ¿Cuáles son esos rituales, esas creencias, esas formas de hacer? Que, por ejemplo, a ver, si fuera acá de la zona, yo diría, nuestros artesanos, ¿cómo hacen el achuelado? ¿Cómo hacen nuestros carteles de madera, que son propios de la zona? Si lo voy a pensar desde el punto de vista del país, y bueno, a ver, ¿cómo festejan la Pachamama? O nosotros, ¿cómo festejamos la fiesta de la cerveza? ¿Cómo la hacen los germanos? ¿Qué hacen los austríacos? ¿Qué hacen? O sea, nosotros tenemos, como somos un crisol acá de culturas, entonces podemos muy bien identificar de distintas colectividades, de distintas comunidades, distintos grupos, ¿cómo se van transmitiendo los saberes, los cómo hacer y los cómo ir perpetuando algunas costumbres a través del tiempo? ¿Cuándo la gente puede empezar a participar? Bueno, a ver, esto lo voy a tener que leer porque no me alcanza todo para recordarme, así se los paso bien. Del 10 al 21 de septiembre comenzamos a recibir las fotografías. Ese es el tiempo de presentación. Lo hemos hecho más corto que el otro año, o sea, del 10 al 21 estamos hablando de 10 días de presentación. La preselección va a ser a partir del 22, o sea, el día siguiente de la presentación, hasta el 6 de octubre. Después vamos a publicar, en la misma página web, vamos a publicar cuáles han sido los trabajos preseleccionados. Y todo esto va a ser vía web la presentación. El envío también de los trabajos. Claro, el envío de los trabajos va a ser vía web y a través de un mail. El concurso de los menores tiene un mail que se llama concursofotosnaturaleza arroba gmail.com. Es fácil. Y el segundo, o sea, el de los adultos, es concursofotográfico bgb arroba gmail.com. En cada uno de estos, que va a estar todo publicado en la página, a partir de mañana va a estar todo colgado en la página web del museo. Más detalles, requisitos. Claro, detalles, requisitos. También, por ejemplo, que sean fotos inéditas significa que no hayan concursado en otros concursos. En fin, ahí ponemos cuáles son. Que uno leyéndolo realmente a las bases del reglamento puede adaptarse muy bien, ¿no es cierto? Porque está bien descripto todo. Más de 100 fotografías recibieron en la primera edición. ¿Esperan superar esa marca? Mira, sí. Y aparte, hay que considerar que cada persona puede presentar hasta dos fotografías. Y que las fotografías pueden ser en color o en blanco y negro. Y que también se puede mejorar el color o no con los mismos instrumentos que tenemos o las herramientas que tenemos en el celular. Laura, muchísimas gracias. No, no, por favor. Espero que todos participen, que participe mucha gente. Porque, bueno, ustedes van a ver en el reglamento qué interesante que es esta propuesta. Y el museo siempre está en estas actividades donde creemos que lo cultural tiene importancia. Y queremos ponerlo en marcha a que la gente tenga participación y pueda, con su fotografía, darnos a nosotros las posibilidades de, por ejemplo, conocer lugares que no conocemos, conocer las fotografías que hace un niño de 8 años o un joven de 18. y cómo puede retratar eso que pasa de generación en generación un adulto.